Música Bienvenidos una semana más a América Directo, el programa que cuenta la actualidad de toda Hispanoamérica y también de la península ibérica. Y hoy con nosotros, amigos, tenemos un invitado muy especial. Con nosotros está el señor Luis Magán. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel. Gracias por tu invitación y buenas noches a todos los televidentes que seguro que van a pasar un rato muy emocionante con este gran programa. Pues bueno, hoy vamos a empezar con elecciones, elecciones en México. Atención, que ha ganado el socialismo del siglo XXI de forma arrolladora en todas las cámaras a la presidencia y ahora ya sí que puede tomar el control absoluto del poder a transformar la Constitución, controlar a los jueces, etcétera, etcétera. Miren lo que dice esta noticia. Nicolás Maduro ratifica un camino de cooperación y hermandad con Claudia Sienenbaum. Increíble. Ya se están pues lamiendo, lamiendo los comunistas tanto cubanos como venezolanos con la toma del control en México. Señor Luis Magán, no esperábamos que fuera una victoria tan rotunda la de la señora que ha ganado las elecciones en México. Una sucesora del señor Adlo, judía a ella, que es extraño porque no se sabía hasta la última hora que era judía y la cual pues representa perfectamente la continuidad de Adlo y lo que es el cárter de Puebla en México. Un auténtico suicidio lo que han hecho los mexicanos. Bueno, desafortunadamente las votaciones, hablábamos la semana pasada sobre este tema y no pensábamos que podía ser el triunfo tan contundente, más del 68%, perdón, el 58%, el 59% han votado a la señora Seymour. Es judía, como bien dices, está casada con un hombre que trabajó en el Banco de Santander, que conoce bien a los Botín y sobre todo a Ana Patricia y representa el que confirma la tendencia de que Moreno, el partido que ella representa y que representaba a Adlo, que lo dirigió a Adlo hasta la llegada de la nueva candidata y la nueva presidenta de México, puede convertirse en el PRI del siglo XXI, en el Partido Revolucionario de México del siglo XXI. A mí es una tristeza profunda la que me ha ocasionado el triunfo tan contundente porque eso puede llevar a que tengan la tentación de hacer una legislatura constituyente, es decir, que cambien la constitución argentina para modificarla en términos que no se sabe cuáles pueden ser. Eso por una parte. Y por otra parte, tener en cuenta que en estos momentos de las cinco grandes economías y de los cinco grandes países latinoamericanos, cuatro están dirigidos por la izquierda o la otra izquierda. Venezuela, Brasil, Colombia y Chile. Tenemos solamente la buena noticia de Miley que aguanta, bueno, que acaba de llegar y que aguanta como representante de las libertades del mundo occidental en ese continente. Pues vamos a hacernos la pregunta que usted ha hecho a todos los espectadores. Sí, Ben Mau, y el dilema de ganar demasiado, ¿puede México volver a la dictadura perfecta? Esa es la pregunta. Dice el PRI dominó las instituciones mexicanas con mano de hierro durante seis décadas. Ahora la oposición y parte de los politólogos del país ven paralelismos con el pasado en el caso de Morena. En 1991, cuando apenas contaba con 30 años de edad, la actual ganadora de las elecciones participó en una protesta de estudiantes mexicanos en Estados Unidos contra el entonces presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari del todavía hegemónico Partido Revolucionario Institucional que había gobernado ininterrumpidamente durante más de seis décadas. México es la dictadura perfecta. Rezaba una pancarta alcanzada por un compañero de acuerdo con una fotografía que la misma actual ganadora de las elecciones difundió el año pasado. En aquel entonces, haciendo ese eco del célebre dicho de Mario Vargas Llosa que decoraba la pancarta, muchos mexicanos y analistas consideraban el reinado del PRI con un régimen autoritario disfrazado de democracia. Esa formación dominó las instituciones con mano de hierro especialmente en los 60 y en los 80. Ahora, décadas después, la oposición y parte de los politólogos del país ven paralelismos con el pasado. La victoria de Seidenbaum y el Movimiento de Regeneración Nacional Morena fundado en 2014 por el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador, la figura política clave de los últimos 25 años en México, ha sido abrumadora. La científica y alcaldesa de la capital de 61 años recogió atención cerca del 60% de los votos y superó por 30 puntos a su rival abanderada de la coalición opositora. La verdad que es que ha arrasado directamente la comunista, ha arrasado a todos los demás partidos. Señor Magán, estamos en una situación digamos, muy muy delicada porque esto es un refrendo a lo que ha hecho Aldo. Un tipo que hay zonas de México directamente controlado por el narco, que hay más violencia que nunca. Es verdad que sí ha entrado muchísimo dinero de Estados Unidos y eso ha hecho que haya más riqueza en México, pero vemos también que otras libertades, otras libertades pues que antes estaban más aseguradas, pues también han sido derruidas por el régimen de Morena, que ahora sí van a ser trituradas. Sí, bueno, la primera y más fundamental de las libertades que es la de la vida humana. Hemos tenido con los seis años de mandato de Aldo los índices de violencia más grande que ha vivido el país México, nuestro querido país hermano, en toda su historia. Muchísimo más que los presidentes del PRI y del PAN, sin duda alguna. Han asesinado a 10 mujeres por día, han asesinado a más de 140.000 personas de una forma violenta anualmente, estoy hablando, no por los seis años. Han asesinado a decenas de periodistas, es decir, y han conformado esto. Es una muy mala noticia para México, es una muy mala noticia para Iberoamérica. Sorprendentemente, como nunca llueve a gusto de todos, como reza bien el refrán, para Madrid es una muy buena noticia, para la capital, porque vendrán otra oleada de grandes inversores mexicanos, gente muy formada, gente con muchas ganas de hacer cosas, aterrizarán probablemente en la capital de la libertad que es Madrid. Pero desafortunadamente eso es así y puede ser peor, porque con la clase media y la clase alta de México ha sido totalmente devastada. Y podemos tener, lo que le decía yo anteriormente Jesús Ángel, que es que puedan tener la presidenta la tentación de una legislatura constituyente y que cercene aún más, como bien dices, las libertades. El nivel de relación que tiene con otros estados casi dictatoriales, bueno, totalmente dictatoriales, como puede ser, lógicamente, como puede ser Venezuela, como es Cuba y como está empezando a serlo o ya lo está siendo de una manera contundente Colombia, es muy mala noticia, de verdad que es muy mala noticia. Pues vamos a seguir porque dice, ¿cómo afectaría a México las drásticas medidas migratorias de Biden? Ahí lo tenemos. Dice, el gobierno del presidente Joseph Biden impondrá una nueva acción ejecutoria que prohibirá a los inmigrantes que cruzan la frontera ilegal solicitar asilo. Una medida drástica que en la práctica implicará el cierre de la frontera a los inmigrantes de refugiados que se encuentran de México a la espera de poder llegar a los Estados Unidos. Dijo a CNN Tonatiul Guillén, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y es comisionado del Instituto Nacional de Migración de México. Esta medida, que entrará en efecto el miércoles 12 a la hora de Miami, es la más dura del gobierno de Estados Unidos en la frontera sur, ya que dejará de recibir solicitudes de asilo una vez que el número prometido de encuentros diarios supere a los 2.500 en los puertos oficiales de entrada. El gobierno del presidente Joseph Biden impondrá una nueva acción ejecutiva que prohibirá a los inmigrantes que cruzan la frontera ilegal solicitar asilo. Pues, bien que lo hemos criticado a Joseph Biden, pero es de sentido común, señor Luis Magán. Estamos hablando de que una persona que entra de forma ilegal no podemos regularizarla nunca porque hay otras que sí entran, que esperan sus plazos y que lo hacen de acuerdo a las leyes. Y el ilegal, todos esos plazos se los está saltando. Ya sabemos que la situación puede ser muy precaria, pero hay que cumplir las normas porque si no esto es la ley de la jungla, ¿no? Y sobre todo que es una injusticia para los propios inmigrantes legales que han llegado a los Estados Unidos a una economía tan ágil, tan activa, tan moderna, que no tiene el desempleo, bueno, que tiene desempleo mínimo, quiero decir que no, es un desempleo absolutamente residual. En el mandato de Biden hay estimaciones que llegan a las 8 millones de inmigrantes ilegales que han pasado, que es una barbaridad. Es un país potente, un país que tiene una mano de obra muy potente y que puede absorber muchísima mano de obra, pero 7, casi 8 millones de inmigrantes ilegales es una cifra absolutamente abultada. Y luego tenemos que tener en cuenta algo que tú decías al comienzo de esta información sobre México. México se ha beneficiado de las tensiones que ha habido entre Estados Unidos y China a raíz de la desglobalización fundamentalmente derivada de la COVID y de que pensaban los norteamericanos, el presidente Trump fundamentalmente, que era, debían de reindustrializarse grandes zonas de Estados Unidos o tener cerca de ellos, con el acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México, industrias que fueran absolutamente imprescindibles para la economía americana. Ha crecido mucho la economía mexicana durante estos años, desde el mandato, un poco antes del mandato de Biden, pero realmente la situación de la frontera del sur de los Estados Unidos es una situación realmente explosiva. Es decir, no puede estar pasando, hay meses que pasan cientos de miles de ciudadanos a los Estados Unidos de una manera ilegal, con lo que conlleva eso. ¿Usted no cree que, por ejemplo, Biden se llenó de populismo cuando esas críticas que se le hacía a Donald Trump? Que Donald Trump lo que hacía eran las políticas que había hecho Obama, que habían hecho sus sucesores. Y se le llenó la boca de populismo y de mentira que mandó ahí a su vicepresidente, Kamala Harris, y que la gestión fue un desastre sin precedentes. Por ejemplo, hay ciudades como Nueva York que el gasto social se ha desbordado de una forma brutal y que le están llevando prácticamente a la bancarrota. Hay ciudades en el sur que no pueden más. Por ese falso buenismo… Sí, sí. ¿Cómo es otro? Perdóname lo del refrán. La peste empieza por la caridad, ¿no? La caridad empieza por la peste. Es decir, el buenismo que aquí me recuerda mucho la actitud que tuvo el presidente Zapatero y que en este momento está teniendo el señor Sánchez, nuestro presidente, con la inmigración ilegal en las Islas Canarias, que están llegando a unos límites de saturación insostenible, ha llevado a ese tipo de situaciones que están fuera de la realidad. Es decir, el papel, las políticas sobre el papel la aguantan cualquier cosa. Es decir, tú dices, bueno, vamos a abrir las puertas y que venga todo el mundo porque tenemos capacidad para albergarlos, darles de trabajar, darles de comer y darles un futuro y una esperanza. Pero eso es irreal en estos momentos en cualquier parte del mundo. Porque si fuera así, es decir, antes las emigraciones derivadas de la situación y sobre todo de que somos, hay que recordar a nuestros televidentes, que somos 8.200 millones de personas y de los cuales millones, cientos de millones hay en Latinoamérica y todos o muchos o en gran parte viven en unas situaciones muy límites que cualquier atisbo de esperanza les hace arriesgar la vida incluso para llegar a la frontera norte, a la frontera sur de los Estados Unidos. No pueden sostener esas políticas y Biden se ha dado cuenta. Veremos a ver el resultado. Aquí en Europa lo estamos viviendo. En las elecciones del próximo día 9, en gran parte, la votación que se va a realizar a los partidos políticos va a estar condicionado por la aptitud de los ciudadanos ante la desmedida llegada de inmigración ilegal. En Estados Unidos probablemente pase igual, en las elecciones de noviembre. Pues vamos a continuar y nos vamos directamente a Colombia, amigos. Vamos a leerle un poquito de un artículo. Dice, Avanza la destrucción a manos de Petro. En medio de una descomunal confusión se ha ido al traste del sistema de salud colombiano como muy pronto por este camino lo hará también nuestra democracia. Y no está de más recurrir a la frase de Cajón que expresa muy bien lo que está pasando. Éramos felices y no nos habíamos dado cuenta. Será el reconocimiento general cuando ya los gloriosos días sean historia. Ojalá todos recuerden aquellos tiempos en los que el sistema de salud llegó a ser universal y a cubrir a todos. Cuando la ley 100 de 1993 nos llevó a tener un cubrimiento poblacional que pasó del 17% a una atención del 97,98% donde los únicos excluidos son personas que viven al margen de la vida en sociedad. colonos, forajidos, indocumentados, habitantes de calle y otros por el estilo. Y eso que nuestro sistema garantizaba la salud de hordas de venezolanos que son toda una carga y de indigentes. Además se garantizaba el encubrimiento de todas las patologías por costosas que sean, aunque a veces toque poner tutelas. Pocas sistemas en el mundo han llegado a incluir, sin excepciones, los tratamientos y las tecnologías más costosas y a conocer hasta los más absurdos caprichos con prejuicio del sistema en general. ¿Cuántas veces leímos en la prensa que un juzgado obligó a un EPS a mantener una ambulancia 24-7 frente a la casa de un paciente, a trasladar de ciudad a otro para un tratamiento costeando la estadía de toda su familia o entregarle a un usuario costosos artículos de marca que ni siquiera tenían mucho que ver con la salud. Sin embargo, no hay duda de que este es el mayor avance social de Colombia en toda su historia. ¿Pero qué está sucediendo? ¿Qué está haciendo Petro con la salud en Colombia? Señor Magán, una cosa que funcionaba en Colombia, Petro la está destruyendo con esa reforma que básicamente lo deja al sistema de salud quebrado. Bueno, es el dogmatismo de la izquierda, de la extrema izquierda, donde piensa que todo lo público es lo perfecto y lo privado y la colaboración público-privada no tiene ningún sentido. Ellos han hecho quebrar y han puesto en peligro la salud de más de 30 millones de colombianos a consecuencia fundamentalmente de lo que en definitiva es el peligro permanente de la extrema izquierda y la extrema izquierda que es sostener las utopías por encima de las realidades. Es decir, cuando ellos piensan, diseñan y conciben el futuro de sus países lo conciben bajo el parámetro de la utopía perfecta. Y eso no existe, no existe en ningún país. Y lo vemos en situaciones, y además tienen la experiencia de situaciones que han vivido y que están muy cercanas y de correligionarios suyos. El desastre que tienen en Cuba es a consecuencia de la implementación de políticas administrativas de una dictadura, lógicamente, y va camino desafortunadamente Colombia de convertirse en otro país autoritario con el beneplácito desafortunadamente de todos los colombianos. Y te quiero decir una cosa, cuando hablábamos antes del PRI de México y que decíamos que era una dictadura perfecta encubierta en una democracia, esa democracia o esa dictadura, o sea, ese sistema autoritario recubierto de democracia permitió los cambios. Es decir, permitió que llegase el PAN en un momento determinado al poder, que volviera el perrello otra vez al poder y que llegase Morena al poder. Veremos ahora con la nueva situación, cuando llegan esta gente a los gobiernos termina no habiendo democracia. Y vemos el resultado no solamente en Cuba, sino desafortunadamente en Venezuela y en Nicaragua. Que aquí nunca hablamos de... vamos, aquí me refiero, en Europa, en España, todos los medios progresistas que estuvieron en la primera línea de frente contra Somoza no hablan de una dictadura como es la del señor Ortega. Es increíble, pero vamos a continuar porque es que Petro es un peligro andante, es un peligro para Colombia, es un peligro para Hispanoamérica, es un comunista, un filoterrorista que ha ocupado el poder. ¿Qué cosas más extrañas pasan? ¿Por qué esta gente que nunca ganaría unas elecciones en un país normal las está ganando? ¿Qué poderes ocultos están actuando para que el socialismo del siglo XXI esté dominando, por ejemplo, Colombia? Porque Petro, mire lo que dice la noticia, dice que no quiere reelegirse, pero no descarta la realización de una constituyente en un futuro. Y es que, señor Magán, la clave de todas estas dictaduras siempre es cambiar la constitución. Cambiar la constitución, dominar a los jueces y dominar a los medios de comunicación. Y ahí ya la dictadura perfecta. Perpetuarse, perpetuarse con el encubrimiento de ser una democracia. Lo intentó el presidente del chileno, lo intentó con una constituyente que afortunadamente no salió, por un 63% que votó en contra, a favor de un 31%, que son los partidos, o sea, los militantes más extremistas de las izquierdas. Y la gente que tiene esa sensación de lo que decía anteriormente, de lo de la utopía, de pensar que llevar adelante un proyecto no choca con la realidad y desafortunadamente choca. Petro es un peligro para Colombia, lo está resultando ser. Esa cercanía con el señor Maduro, esa cercanía con el señor Díaz de Gardel de Cuba y esas actitudes que en definitiva marcan un proceso que termina siendo muchas veces y desafortunadamente irreversible, absolutamente irreversible. Hubo muchísima gente en Venezuela, amigos, conocidos, que han venido, desafortunadamente han tenido que salir exiliados aquí, que dijeron que habían votado a Chávez, que me decían que hace 30 años, hace 20 y tantos años, habían votado a Chávez porque se pensaban que necesariamente tenía que cambiar el régimen porque estaba corrupto. Y no se dieron cuenta, y cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde de que estaban votando una opción que les llevaba a una dictadura, a un régimen absolutamente autoritario de izquierdas, que esos sí que son los que impiden definitivamente el desarrollo de la democracia. Porque, claro, estamos viendo que ha habido un gran contrapoder, ahora iremos con mi ley, en Argentina hay un gran contrapoder contra el socialismo del siglo XXI, Argentina, Ecuador, es verdad que Perú de esa forma está guardando Uruguay y El Salvador, pero claro, hay países que están totalmente tomados. México ya está tomado, México en breve se convertirá en una narcodictadura, y así no lo es ya, está Cuba, Venezuela, Colombia, Brasil y Chile, o sea, que tienen un poder extenso en toda Hispanoamérica. Sí, tremendo, tremendo. Mira, yo cuento una anécdota personal que me impresionó mucho. Hace poco tiempo yo tengo una empresa de gestión cultural, contraté a un técnico que yo no sabía que era mexicano y venía de Guadalajara. Guadalajara, para que los ciudadanos lo recuerden, va a ser, por ejemplo, una de las grandes ciudades de México y va a ser la que acoja, como todos los años, el FIL, que es la gran feria del libro en castellano, en español, del mundo, y tiene como país invitado España. Bueno, él venía de allí porque su padre es un tipo muy conocido en Guadalajara capital y tal, y le pregunté, esas cosas que preguntas, oye, ¿cómo está México? ¿Cómo has visto? Es un hombre de treinta y tantos años, un hombre que no es de la ultraderecha, ni de la extrema derecha radical, ni de la cosa y tal, y entonces se me quedó unos momentos callados y me dijo, por primera vez me he dado cuenta, él viaja de vez en cuando a su ciudad de origen, a Guadalajara, México, y él me dijo, por primera vez me he dado cuenta que tengo una narcociudad, es decir, que se han apoderado de mi ciudad los grandes carteles silenciosamente, inteligentemente, con muchísimo dinero, dice, y es sorprendente, eso es lo que va a pasar, eso es lo que ha pasado, y están saliendo ya informaciones referidas a la cercanía de los carteles, bueno, que ya lo salió en su momento con Anlo, pero están saliendo la cercanía que mantienen con la señora Shea Baun los carteles mexicanos de la droga. Bueno, pero vámonos directamente a hablar del señor Milley, amigos, el señor Milley, que, bueno, después de estar aquí un día, pues ha hecho más oposición que el Partido Popular y vos, en seis años, con ni esas palabras que hablaba de que hay calañas que tiene la mujer imputada. Es verdad que luego ha hecho más declaraciones que decían que se quedó corto, y efectivamente se quedó corto en todos esos sentidos, porque ya tenemos a la mujer del presidente de gobierno aquí en España, a la mujer, lo voy a repetir, aquellos que nos están escuchando en Hispanoamérica, va a ir a declarar ante juez por corrupción el próximo 5 de julio. Pero Milley va a volver aquí a España, y atención a esta noticia, dice, que se amplía el aforo para ver a Milley en Madrid el 21 de junio, tras agotarse en minutos las primeras entradas. El Instituto Juan de Mariana, que el próximo 21 de junio premiará al presidente de Argentina, Javier Milley, en Madrid, ha decidido ampliar el aforo para que la cena, que se celebrará ese día en el Casino de Madrid, después de que las primeras 350 entradas se agotaran en apenas minutos. Tal y como ha podido saber el debate, a partir de este sábado a las 12 del mediodía, la organización sacará a la venta otro centenar de entradas, a las que podrán tener acceso miembros y beneficiarios del Instituto Juan de Mariana, ha dicho Manuel Llamas. Señor Magán, estamos hablando de que ya, mire, es como una estrella de Hollywood, una estrella de rock directamente. Está creando verdaderamente pasiones. Lo vimos cuando estuve en el Viva, recientemente en España, en esa presentación de su libro, me parece que fue, en Argentina, y ahora mismo su vuelta es igual. A Milley, por ejemplo, le reciben en todos los lados. Por ejemplo, a Milley, recibido por los grandes empresarios, cosa muy diferente que es el presidente Sánchez, que es un apestado que nadie quiere hacerse la foto. Bueno, Milley se está convirtiendo un poco en la Taylor Swift de la política. El día 21, para celebrar a mi santo y a todos los luises, que es el 21 de julio, viene aquí a España, aterriza aquí en España, que no ha desaparecido esa amenaza que había por parte del gobierno de decirle o de intentar que no llegase aquí a España. Hay una expectación permanente porque representa una esperanza que esperemos que no defraude. O sea, yo le pediría al señor Milley que va como una motosierra, que haga el favor de serenarse con el tiempo. Yo sé que vive en una situación política dificilísima la de Argentina y la está intentando sacar adelante, pero que serene porque la expectativa que ha creado no solamente en la Argentina, en Latinoamérica, sino en gran parte del mundo, en la gran parte del mundo occidental, lógicamente, no puede defraudarla. Tiene esa obligación histórica de no defraudarla. Yo creo que va a venir aquí, van a ir esos 450 o 500 personas a cenar con él ese día y probablemente, si saliera a las calles, recibiría aquí en Madrid, por lo menos, un auténtico baño de bolsas. Pues tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Zabache. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo enorme desde el cono sur. Zabache, lógicamente, vemos el milagro de Milley, que está arreglando la situación en Argentina de una forma increíble y, sin embargo, vemos el peligro de Sánchez, la destrucción de España por medio de Sánchez, de un gobierno que la corrupción le está calcomiendo. ¿Qué diferencia de dos modelos? El socialista de Sánchez y el liberal de Milley. Es tremendo y escuchaba en el estudio la petición que hacían que Milley no defraude. Y quiero tomar eso porque me parece súper importante señalar que el trabajo no es de una sola persona. Milley nos está entregando el conocimiento para que nosotros veamos cómo trabaja el socialismo y cómo lleva a la pobreza, a la miseria, al hambre, a la muerte. Entonces, yo creo que aquí, para que Milley no defraude, tenemos que despertar todos y despertar al conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque el negocio de la política se ha, en toda esta época, ¿qué es hacer política? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es hoy hacer política? Dejaron de ser servidores públicos a solo ser servidores de los bolsillos de una sociedad. Por eso es la resistencia a las ideas de la libertad. Cambiar no es fácil. Algo que es beneficioso para los países tocan los intereses políticos de otros. Pero el socialismo del siglo XXI los lleva a otro nivel, a un nivel criminal. Y es ahí donde Milley ha hecho un principio de revelación con el conocimiento, enseñarnos a ver la vida con los dos ojos y no con el ojo izquierdo nada más. Y nos encontramos como la política se ha vuelto un negocio que nada más genera corrupción. Mientras el Estado es más grande en los países, es inherente a la corrupción. ¿Por qué? Porque ellos se abrazan a esta cuestión de la justicia social que en realidad es la injusticia social. Agarran el dinero de todos nosotros, de los que aportamos, de los que trabajamos, y se lo roban. Y dejan nada más la miseria para la salud pública, para la educación pública. Y eso lo quiero subrayar porque mucha gente, muchos socialistas hablan de educación gratuita. Nada es gratis. Nada es gratis. Todo lo pagamos nosotros. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se roban el dinero. Y, por supuesto, la salud pública no funciona. La educación pública no funciona. Los educadores están mal pagados. Los médicos están mal pagados. Y todo esto es un sistema que se repite en el mundo. Por eso siempre Milley habla de la receta socialista, que la receta socialista en el fondo es una receta que está mal. Y eso no es hacer juicio de valor de las personas que la lleven adelante, sino que tarde o temprano, sea socialdemocracia, socialismo democrático, va a conducir a este socialismo del siglo XXI que está respaldado por el narcotráfico y el terrorismo. Azabache, lógicamente, Milley está marcando las pautas de un camino hacia la libertad. Y el otro día, según dice esta noticia, dicen que Milley se pone serio y tumba el socialismo en la Universidad de Stanford. Es importante que vaya a la Universidad de Stanford y tumbe al socialismo, se le haga esa guerra cultural, que es lo que no esperaban los socialistas del siglo XXI. No esperaban que alguien se enfrentara a ellos y los tumbaran en su propio terreno. Así es. Va como desenmascarando las falsas promesas socialistas. Por ejemplo, igualdad versus pobreza. El socialismo promete igualdad, pero todos terminan siendo pobres. Justicia versus corrupción. Dicen que es justo, pero hay más corrupción. Protección versus represión. Afirman que protegen al pueblo, pero limitan nuestras libertades. Riqueza versus ruina. Prometen riqueza, pero arruinan la economía. Progreso versus estancamiento. Hablan de progreso, pero frenan la innovación. Cuidado versus control. Dicen que el Estado nos cuida, pero nos controlan. Bienestar versus deterioro. Proclaman bienestar, pero los servicios públicos se deterioran. Empleo versus desempleo. Prometen empleo para todos, pero el desempleo aumenta. Igualdad versus desigualdad. Aseguran que acabarán con la desigualdad, pero crean más las diferencias. El socialismo le encanta tanto a los pobres que los multiplica. Y es ahí donde mi ley está haciendo un contraste, un shock de ideas que está sacudiendo al mundo. Y yo creo que la responsabilidad de cada uno de nosotros es dar esta batalla cultural y esta batalla de las ideas. Yo soy una ferviente... A ver, ¿cómo digo esto? Yo vi pasar el crecimiento de un país y el cambio de un país a través del conocimiento. Entonces, abrazo las ideas de la libertad y sé que la comunicación y la tecnología es una gran herramienta para llevar esta batalla cultural y esta batalla de las ideas adelante. Es el trabajo de todos que mi ley no nos defraude. No podemos cargar a una sola persona que intenta desde el conocimiento a cargarle esa mochila tan grande que es el defraudar. Yo creo que nosotros mismos no nos debemos defraudar y debemos abrazar las ideas de la libertad y entender el conocimiento para poder entonces no dejarnos manipular jamás por los políticos corruptos, los políticos que utilizan al Estado como una herramienta para llenarse sus bolsillos y los ciudadanos, que son los jefes, porque realmente los funcionarios públicos trabajan para nosotros, terminan en la decadencia. Eso no lo debemos permitir jamás y la única forma es a través del conocimiento. Pues Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo y como siempre nos despedimos con ese grito de guerra tan especial y tan característico que haces tú. Los abrazo enormemente a todos, al equipo, a ti. Te quiero mucho, los quiero mucho. Recuerden una cosa muy importante, la libertad es todo, sin libertad no es nada. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, que me ayuden a seguir llevando esta batalla de las ideas, esta batalla cultural en arroba.zabacheonline, por ahí los espero. Y por supuesto, ¡viva la libertad, carajo! ¡Olé! ¡Olé! ¡Viva la libertad! Un fuerte abrazo a Azabache, cuídate mucho. Chao. Chao. Y, lógicamente, amigos, la verdad que después de esta intervención de Azabache, que es un halo de frescura, cómo explica verdaderamente lo que está haciendo Milley, lo que significa la libertad, lo que significa la guerra cultural contra el socialismo del siglo XXI, nos vamos a ir unos instantes a publicidad. Que no se vayan porque vamos a hablar del tema de Donald Trump y su condena. ¿Se podrá presentar Donald Trump o no se podrá presentar a las elecciones? ¿Y qué ha supuesto esto? Vamos a ver todo esto después de publicidad. Una noche larga de fiesta con los amigos. ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Pues ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo. Y vamos a irnos a Estados Unidos y concretamente vamos a hablar de lo que está pasando con Donald Trump. Dice la noticia, Donald Trump se enfrenta a 34 cargos. ¿Podría conmutar o perdonar la pena de prisión? Es la pregunta que todo el mundo hacemos. Y la pregunta del millón. ¿Se podrá presentar en las próximas elecciones? ¿Y la condena puede ser revocada por tribunales superiores? Tenemos al otro lado de Sky a Don Hugo Hacha. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús. Siempre es un placer. Don Hugo, cuéntenos, porque lógicamente aquí vemos muchísimos detalles en el sentido de que, bueno, la han condenado a Donald Trump, pero usted supone que no se puede presentar a las elecciones y la condena a Trump es una condena que puede ser revocada por una sala superior de justicia. Bueno, apreciado Jesús, yo creo que aquí hay que separar la paja del trigo, ¿no es cierto? Y algunas cadenas, entre ellas fundamentalmente CNN, tratan de crear una especie de debate de cómo un eventual presidente Trump pudiera o no perdonarse a sí mismo. Eso es desayunarse la cena, ¿no es cierto? Y déjeme que le explique muy brevemente. Lo que ha sucedido hasta acá es de que un jurado ha encontrado culpable, de acuerdo a la imputación formulada por el fiscal del Distrito de Nueva York, Alvin Bragg, un fiscal estatal, por 34 cargos de defraudación y falsificación de récord comerciales. Aquí vale la pena hacer una pausa. De manera artificial, y no estoy hablando de manera ligera, por cierto, se modificaron los cargos de forma que alcanzaran una gravedad distinta que permitiera el procesamiento que se le ha dado al señor Trump. Eso ya de por sí es una arbitrariedad. Pero en lo lógico, ahora de que este jurado ha emitido un veredicto, la sentencia recién la dará el juez Juan Merchan el 11 de julio. A partir de ese momento, el señor Trump y su defensa tienen 30 días para realizar cualquier tipo de apelación de forma y hasta seis meses para realizar una apelación de fondo. En lo estatal, esto puede ir hasta la Corte Suprema del Estado de Nueva York y si cualquiera de las apelaciones refiere a algún tipo de estatuto federal, llegar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. La respuesta en concreto es que ni aunque fueran ratificados o el juez Merchan hiciera uso del máximo de lo que le permite la guía de aplicación de sentencias del Estado de Nueva York, esto impide ni la postulación, ni la asunción, ni efectivamente obliga al señor Trump a ejercer ningún tipo de poder presidencial para perdonarse a sí mismo. Esto es un debate falso, reitero, que ignora el procedimiento que acabo de citar y que en realidad terminó siendo, para yo creo sorpresa de los mismos demócratas, un termómetro de la reacción del público norteamericano que apenas conocido el fallo permitió a la campaña del señor Trump recaudar más de 55 millones de dólares horas después de que se conociera el fallo para apoyar su campaña en busca de la presidencia de los Estados Unidos. Voy a leerle otra noticia aquí de un medio de izquierda, de ultraizquierda, que dice que Donald Trump vuelve a agitar el fantasma de un nuevo asalto al Capitolio. Dice, las cosas pueden saltar. Dice, en su primera entrevista tras el declarado culpable del caso Stormy Daniels, Donald Trump reconocía sentirse amordazado y dejaba claro que su público no aceptaría que lo llevaran a la cárcel. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a agitar el fantasma de un nuevo asalto al Capitolio. En una entrevista ha dejado el aviso de que las cosas pueden saltar y que sus seguidores no entienden que le manden, o no entenderían que le manden a prisión. Bueno, lógicamente esto es una interpretación muy gratuita. ¿Donald Trump ha hecho una nueva amenaza de asalto al Capitolio? ¿O qué pasaría si a Donald Trump le metieran a la cárcel? Lógicamente ya hemos visto que por el caso de la tormenta de Stormy Daniels no va a ser. Pero si le hacen otra jugada como le hicieron en el 2020. ¿Qué podría pasar en Estados Unidos? ¿Podría haber una ruptura definitiva entre esos dos Estados Unidos que están ahora mismo polarizados? Mire, yo creo que hay una polarización que se alimenta a partir de la izquierda. Yo, y tú lo sabes, apreciado Jesús, soy una persona políticamente independiente. Pero el esfuerzo que hace la izquierda radical en los Estados Unidos para minar el sistema democrático, restarle credibilidad y atacar utilizando de manera arbitraria los sistemas que deberían ser imparciales es preocupante. Desde lo que ha sido una película bastante curiosa de ver sobre lo que pasaría en la eventualidad de una guerra civil alimentando o intentando atizar temores de una ruptura de esta naturaleza hasta esta retórica que cuando uno revisa las declaraciones del señor Trump no se ajustan a la realidad. Creo que nos hablan de un cierto grado de desesperación. La economía no termina de dar ningún tipo de señal positiva. Ayer la misma CNN tuvo que admitir de que el segundo aspecto de mayor interés para el contribuyente norteamericano que es la seguridad en la frontera sur y el tema de la migración. El señor Trump aventaja al señor Biden en la preferencia del electorado por 27 puntos porcentuales. Te da una pauta de que esto es una cuestión de naturaleza política. Y vuelvo a repetir, si queremos un termómetro en un sistema donde la donación del ciudadano común suele ser una buena medida, más de 55 millones, son toda una respuesta del electorado norteamericano, no necesariamente adscrito a ninguno de los dos partidos y lo que ese electorado piensa con respecto a lo que está sucediendo con el señor Trump. Pues señor Hugo H. como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo. Un fuerte abrazo. Igualmente, querido Jesús. Un placer. Y señor Magán, lógicamente estamos viendo que en Estados Unidos Trump ahora mismo tiene una ventaja muy amplia, sobre todo en los estados clave con el señor Biden. El señor Biden está en unas situaciones ínfimas de salud. No se sabe si se va a presentar él, si se va a presentar un segundo, en definitiva. Pero si Donald Trump gana las elecciones, habrá que respetar que hagan las elecciones. Que ese estado profundo no intente ni que no se pueda presentar con maniobras como la que hemos visto de los demócratas y que también respete el resultado electoral y no hagan pues esa manipulación que hubo en el 2020. Bueno, primeramente felicitar el análisis de Hugo Antonio Hacha que siempre es muy esclarecedor con respecto a las políticas en Estados Unidos. En cualquier caso, la carrera de obstáculos que ha tenido perdón, que ha tenido el señor Trump durante todo su premandato anterior, mandato, y ahora esta candidatura ha sido la mayor carrera de obstáculos que ha podido tener probablemente ningún presidente de los Estados Unidos a lo largo de su historia. Y quiero recordar una cosa. Es verdad que ha sido condenado por 34 delitos con el caso de Stormy Daniels, pero quiero recordar para que nuestros televidentes, sobre todo los más jóvenes, tengan un recuerdo histórico que tuvieron en Estados Unidos un presidente demócrata el señor Bill Clinton que hace por perjurio, por perjurio, porque mintió a la población a consecuencia del caso Levisky y porque utilizaba indecorosamente el despacho oval con la becaria Levisky y no tuvo, o sea, tanto el Senado como el Congreso, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos desistió de revocar su mandato y lo mantuvo. Estamos en año electoral, un año electoral en el que desde mi punto de vista se presentan dos candidatos con demasiado edad. Yo tengo un respeto profundísimo, entre otras cosas porque me voy acercando a esas edades con la gente mayor, pero en estos momentos de tanta tensión geopolítica, cuando la amenaza permanente de Putin sigue estando allí, cuando la amenaza oculta de China está también por ahí y cuando tenemos todos los países que están atacando, los países, muchos de los países árabes atacando al pueblo israelita con la situación que viven en estos momentos de conflicto entre Israel y los palestinos y los terroristas de Hamas, tener un nuevo presidente condicionado por la Haddad a mí me parece un peligro para el mundo occidental. Estados Unidos sigue siendo el baluarte de la democracia. Quiero recordar que cuando la gente se exilia de países comunistas como Cuba, por ejemplo en el mes de febrero de este año del 2024, no nos vamos hace mucho tiempo, febrero del 2024 21.000 cubanos han entrado exiliados en los Estados Unidos. Cuando se marchan de Venezuela muchos de ellos vienen a España y sobre todo a Madrid que todavía sigue siendo un país absolutamente democrático en el que defendemos las libertades a pesar de nuestro presidente y a Estados Unidos también. Entonces, quiero decir que tenemos un año electoral en el que van a poner tanto los partidarios del señor Biden como del señor Trump toda la carne en el asador que utilizan los americanos para sus barbacoas para intentar ganar de una manera o de otra. Yo creo que tiene muchísimas posibilidades Donald Trump de repetir mandato cuatro años después y yo a mí me gustaría saber de verdad querido Jesús Ángel el perfil real de los electores de los votantes mejor dicho del señor Biden y de los votantes del señor Trump es decir de la gente que en estos momentos sostienen políticas que mantienen al partido demócrata de los Estados Unidos y al partido republicano de los Estados Unidos. Pues vamos a continuar amigos porque esta semana hemos visto como Bukele tomaba posesión y a ese encuentro pues fue el rey Felipe VI y no fue acompañado por ningún ministro de España y es lo que dice la noticia dice Bukele recibe a Felipe VI uno de los jefes de Estados invitados a su toma de posesión el rey Felipe VI llegó el pasado viernes a El Salvador para asistir a la investidura de Nayib Bukele como presidente de esta nación centroamericana para los próximos cinco años vamos a ver el siguiente vídeo El rey Felipe VI ha acudido este sábado en San Salvador a la toma de posesión del presidente de El Salvador Nayib Bukele que fue reelegido para un segundo mandato el pasado 4 de febrero por una abrumadora mayoría el monarca ha asistido a la ceremonia de investidura en el Palacio Nacional en la Plaza Gerardo Barrios tras haber mantenido un encuentro con el mandatario salvadoreño acompañado por la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo Susana Sumelzo ha recibido además a una representación de la comunidad española en el país centroamericano previamente a su llegada al aeropuerto este viernes el rey fue recibido por la canciller de la República Alexandra Gil el embajador español en El Salvador Carlos de la Morena y el representante de El Salvador en España Joaquín Alexander El gobierno salvadoreño ha señalado que su presencia es un símbolo de la estrecha amistad y cooperación entre ambos países Bukele impuso en marzo de 2022 un estado de excepción que continúa desde entonces sin que haya avisos de que termine El éxito de su estrategia de seguridad conlleva a unos 74.000 detenidos el desmantelamiento de las pandillas e índices de homicidios de los más bajos de América Latina a través de la suspensión de derechos fundamentales como el de expresión y organización Tenemos amigos esta visita muy importante del rey Felipe VI a Bukele señor Magán de nuevo el gobierno de España como no son parte del régimen del socialismo del siglo XXI nadie ha acompañado el gobierno al rey de España pasó con Argentina claro estamos hablando de un gobierno muy sectario un gobierno que solo va cuando ganan las elecciones alguno de los suyos y un gobierno tiene que gobernar para todos no para sus adeptos El gobierno de España tiene que ser de cara al exterior incluso interiormente pero no es así se tendría que ser el gobierno de todos los españoles representa a España al reino de España a los 47 ya 48 millones de ciudadanos que somos ciudadanos de España y no puede ser pero para el señor Sánchez que se ha convertido en el César de la España posrománica el señor Bukele es la ultraderecha claramente es decir todo aquel que no sea que no se signifique digamos representando los intereses de la izquierda de la extrema izquierda de partidos que representan el socialismo del siglo XXI son la extrema derecha y el señor Bukele es una evidencia de que lo es para el señor Sánchez el señor Bukele ha tenido un éxito formidable en las políticas que ha llevado adelante de desactivar la violencia que mancillaba destrozaba y asesinaba a miles de salvadoreños pero a miles quiere decir a miles el Salvador tenía junto con Honduras ciudades que son países muy pequeñitos ciudades que eran las más violentas del mundo del mundo en este momento las cinco ciudades más violentas del mundo por índice de asesinatos son mexicanas las cinco primeras son mexicanas quiero decir que para el señor Sánchez probablemente está dentro de ese mare magnum de derecha radical ultraderecha como la señora Meloni como el señor Orban como el presidente de los Países Bajos como evidentemente Milley pero me parece absolutamente indigno que el rey de España el máximo representante la máxima autoridad de España que ha estado allí representando realmente al pueblo español no vaya acompañado de oficio por lo menos por un ministro aunque sea Óscar Puente el ministro Macarra pues amigos vamos a continuar y ya se nos ha acabado el programa pero tenemos que hablar de Cuba y atención esta noticia que dice colapso del dólar en Cuba lleva 19 días consecutivos bajando de precio el pasado lunes el dólar amanece con una nueva caída de precio en el mercado informal cubano y completa así una racha de 19 jornadas consecutivas de un decesos y precedentes aunque modera su caída la moneda de los Estados Unidos baja dos unidades y se cotiza hoy a 280 CUP según el valor registrado a las 7 de la mañana del pasado 3 de junio permanece como hecho destacable el ritmo vertiginoso a que ha bajado la divisa en las últimas dos semanas en algunas cosas sumando 10 y hasta 20 pesos de caída en un solo día el dólar suma hoy 115 pesos de bajón en 19 días lo que confirma una velocidad de caída inédita desde que el toque comenzó a documentar las oscilaciones de precio en la venta informal de la divisa de la isla señor Magal ¿por qué está bajando el dólar en los Estados Unidos de esta forma tan rápida tan contundente? Bueno esa noticia que acaba de dar me ha sorprendido a mí cuando me la pasaste para el guión del programa porque me ha sorprendido profundamente bueno primeramente los pobres cubanos a pesar de o sea es verdad que les mandan remesas de dólares sus parientes que viven viven por encima de o sea el 15% para recordarlo el 15% de la población de Cuba está exiliada está fuera de circulación más otros muchos que vienen de generaciones del inicio del éxodo que fue el 1 de enero de 1959 no lo sé la verdad es que no lo sé y me ha sorprendido pero desafortunadamente ojalá esto bueno esto lo que significa es que para los turistas les va a costar más para aquellos turistas que muchos de ellos van a blanquear el régimen cubano les va a costar más estar allí en Cuba pero para los cubanos que desafortunadamente que pueden comprar por mucho es que no tienen nada es que no tienen nada o sea las imágenes de los establecimientos cubanos o las imágenes de los hospitales cubanos son de ponerse los pelos de punta son apocalípticas son como de serie de televisión en la que el mundo se está hundiendo es que están en hambruna es que en Cuba están en una hambruna total no hay luz no hay agua no hay elementos en una hambruna total pero solamente estamos hablando de los 21.000 que se fueron en febrero pero el año y medio el último año y medio más de 160.000 cerca de 200.000 cubanos han salido de la isla con los medios que podían para abandonar un barco que lleva hundiéndose 60 años es tremendo es terrible con la justificación que ellos proponen del boicot de los americanos a su tal pero es el resultado de las políticas socialistas que han llevado al pueblo a la desesperación no olvidemos que Cuba en los años 50 era una de las economías más potentes de Iberoamérica en una Iberoamérica que probablemente estaba mucho mejor que Europa porque nosotros estábamos saliendo de una guerra mundial estábamos hablando de los años 50 5 años después de finalizar la contienda a la segunda guerra mundial en Europa había economías latinoamericanas que eran muchísimo más potentes y Cuba era una de ellos ahora es un desastre no sé por qué no sé cuál es el motivo por el que está bajando el dólar pero en cualquier caso no tienen nada que comprar los pobres cubanos pues señor Magán un placer haberle tenido aquí en América Directo igualmente para mí y para todos bueno espero que para todos nuestros telespectadores haya sido igualmente tan satisfecho como para nosotros dos pues amigos se nos acabó el tiempo se ha pasado ya una hora rapidísimo y nos tenemos que ir hasta la próxima semana aquí en América Directo un fuerte abrazo a todos ¡Gracias a todos!